Amigos de XFM, bienvenidos este lunes 2 de noviembre a la entrevista. En esta ocasión me acompaña Becky G. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Becky G. ¿Cómo has estado? Muy, muy bien, gracias a Dios, todo bien. Oye, te hemos visto muy emocionada porque el martes pasado ganaron tus Dodgers. ¡Uh! Somos campeones, o sea, ¡qué locura! Los Ángeles está viviendo un momento muy especial. Los Lakers primero, ahora los Dodgers. No sé, yo desde niña, yo me encantó mucho ir a los partidos y cosas así. Entonces, yo como fan, estoy súper, súper, súper feliz. ¡Lo notamos! ¿Cómo has vivido, cómo ha vivido Becky G estos tiempos de pandemia? Gracias, muchísimas gracias. Gracias, pues primeramente quiero hablar un poco más del lado humano, ¿no? Que es que este año nos ha afectado a muchas, en varias diferentes formas, en diferentes aspectos de nuestras vidas. Y yo me siento muy bendecida, más que nada, porque me da mucha tristeza pensar que, obviamente, eso no es la realidad para muchas personas que tienen trabajo, que no tienen trabajo en estos tiempos, sino han perdido sus familiares, han perdido su trabajo, su casa o cosas así. Entonces, yo me siento como que, obviamente, tengo mucho privilegio, aunque este privilegio, obviamente, vino con mucho sacrificio, mucho trabajo, a llegar a donde estoy, no es la realidad de muchas personas. Y estoy muy, muy apasionada, muy, ¿cómo se dice?, inspirada a usar mi plataforma, a aliviar, a ayudar a nuestras comunidades que están sufriendo en estos tiempos. Y también siento una responsabilidad como artista, no nomás usar mi plataforma para hablar de cosas fuera de la música, pero también usar mi música como una forma de terapia, ¿no? Dar un poquitito de luz a mis fans que sí están en casa, que no pueden salir de casa. O sea, bailar un poquitito, ver este video y escapar un poco, porque yo creo que eso ha sido la música para mí, una forma de terapia que me ha ayudado mucho en tiempos muy, muy difíciles en mi vida. Y eso me da mucho orgullo que todavía puedo crear en estos tiempos y dar algo divertido a mis fans. Oye, ¿y cómo fue el proceso de adaptación? Sí, pues, yo creo que para toda la industria nos ha afectado mucho, pero también soy muy miedosa. Yo soy muy miedosa. Y al principio yo no quería salir ni al supermercado a conseguir las cosas que necesitábamos. Yo tenía tanto miedo. Y sigo todavía tomando todas las precauciones que puedo tomar para asegurar que yo y mi familia y los demás de mi equipo estamos bien, de salud, y yo creo que, pues, tratamos, tratamos de hacer lo que podemos. Yo creo que este tiempo ha sido como un tiempo para reflexionar, tiempo para dar gracias, que tengo tiempo con mi familia, porque los dos años pasados, pues, yo estaba de gira, yo estaba trabajando un montón, y ahora tengo tiempo en mi casita para cocinar, para escuchar música y no totalmente sentir toda la presión de crear música, aunque hemos creado mucha música en este tiempo. Pero sí, no, es un tiempo que doy muchas gracias, que estoy bien, de salud, que puedo seguir trabajando, y eso para mí es lo máximo. Creo que lo tomaste de una buena forma. Eres de esta clase de artistas jóvenes que en los últimos años han consolidado de manera muy firme su carrera y que además, bueno, con esto del podcast que tienes, te has ido adecuando a los diferentes formatos. Este podcast donde has tenido, bueno, estuvo Kamala Harris, estuvo Camilo, Mau y Ricky, entre otros. La verdad es que me encantó, me encanta lo que estás haciendo y cómo has venido creando y forjando tu carrera. Y, pues, la verdad, no nos resta más que felicitarte. ¿Por qué no vamos, por qué no vamos ahora a escuchar uno de los momentos musicales que nos dejaste cuando estuviste aquí en cabina? ¿Por qué no escuchamos este que es tu gran éxito, Sin Pijama? Ya. Y cuando viniste en cabina, para acordar tu visita aquí a la cabina. Venga, entonces, ¿te parece? Va, vamos. Jessy Cervantes en vivo. Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero con... Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin Pijama, sin Pijama Voy pa' contarle mi secreto a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotofoticos mostrando todo, todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamo' a dormir Que no traje pijama, porque no me dio la gana Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. Yo no traje pijama porque no me dio la gana, baby. Hoy no vamos a dormir. Si tú me amas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamo' en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me amas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamo' en la cama sin pijama, sin pijama. Tráe la toalla, ayá, no te nos moquino pa' la playa, ayá Para estar mojados en la cama, amá, cuando tú me llamas, llamas Tráe la toalla, ayá, no te nos moquino pa' la playa, ayá Para estar mojados en la cama, amá, cuando tú me llamas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin ti amas, sin ti amas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin ti amas, sin ti amas Eso Aquí seguimos con Becky G a través de la radio y a través de la plataforma digital Ha sido un año bien complicado, Becky G, pero sabemos que has tenido nominaciones ¿Cómo lo has tomado? ¿Cómo lo tomas estas nominaciones a los premios? Sí, pues me siento muy bendecida Muy agradecida por el reconocimiento, ¿no? Especialmente estar nominada lado a lado de diferentes artistas que también son súper talentosos Que han sacrificado mucho y he trabajado mucho a llegar a donde están Y yo creo que simplemente estar nominada es algo muy grande Yo ya me siento, me creo muy ganadora Y si llevamos los premios, perfecto Y si no, todavía mi vida no cambia O sea, mi valor como artista y persona no es en los premios Pero más con mi conexión con mi público, con mis fans Y estar nominada es increíble Pues qué bueno, qué filosofía esta de trabajo y la manera en cómo tomas las nominaciones a los premios Oye, háblanos ahora del estreno de No Drama No Drama Pues No Drama es mi mood de 2020 Porque este año ha sido súper full de varios diferentes tipos de drama Y es mi mentalidad siempre, ¿ok? Like, I just, a mí no me gusta el drama Yo sé que muchos dicen, las latinas son puro drama No, así no es A mí no me gusta el drama Conmigo no Entonces, yo creo que es algo en general que todos podemos decir en estos tiempos Conmigo no, en mi espacio no, ya no más No More Drama Oye, por cierto, en el video te vimos muy sexy Ahí bailando twerking y todo, ¿eh? Pues por eso digo que soy la mala santa Porque soy la santita que puede ser mala a veces Y pues, todas las mujeres yo creo que tenemos como una dualidad Que nos hace poder ser diferentes cosas Y sí tengo mi lado más mala, ¿no? Más sexy, más sensual, más empoderada en esas cosas Pero también soy una persona muy dulce A mí me, I know I'm goofy A mí me gusta, no sé, pasar un buen tiempo sin presión Súper tranquila So, es como que los dos lados son parte de mí Y yo creo que depende en la situación En la presentación o en el concepto del video Yo creo que para este video Es muy oscuro, muy sensual La canción también tiene como un flow muy distinto Muy reggaetón Entonces, yeah Me gusta No, muchas gracias Becky G por esta entrevista por el tiempo Gracias por estar en EXA Te deseo lo mejor de lo mejor Y preséntanos tu canción, por favor Pues mi gente, yeah Aquí es mi nueva canción con Ozuna No Drama Check it out Gracias Becky